La ceniza del volcán Popocatépetl sigue cayendo en las comunidades de los negocios cercanos al Coloso y además de los daños a las vías respiratorias de los habitantes, también ha comenzado a afectar los cultivos de hortalizas y legumbres de la región. Autoridades y campesinos confirman que el polvo volcánico maltrata y quema las cosechas. Sí, lo está quemando porque aquí está la muestra. El sábado regué, esto no estaba así, y ahorita está así, se está secando la hoja. Y al secarse, es lo que estamos diciendo, el sol ya no le pega bien como debía de ser. El municipio de Nealtican, considerado tierra de tortilleros, se encuentra en la ruta 3 y a 15 minutos de la comunidad de Santiago Charitzintla, Charitzintla, ubicada a 12 kilómetros del cráter del Popocatépetl. Tiene 18 pozos agrícolas que se dedican a la siembra de maíz, hortalizas y flores en poco más de 200 hectáreas. Aquí en el campo, en la agricultura, se ha afectado demasiado, en las hortalizas, en las legumbres, en las flores, pues sí, la ceniza las maltrata, las quema, y eso ya no sirve para su venta. Entonces, la economía del agricultor, del campesino, sí ha sido afectada. En los municipios aledaños a las faldas del Popocatépetl, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, adscritos a la 25 Zona Militar, continúan realizando labores de proximidad, así como trabajos para retirar la ceniza de las calles. En las últimas horas, los efectivos militares, así como elementos de la Guardia Nacional, arribaron a los municipios de Nealtican y San Nicolás de los Ranchos, donde retiraron una importante cantidad de ceniza, la cual formó una especie de lodo color negro, tras la lluvia de ayer. Será entregado a la autoridad municipal para su traslado a los rellenos sanitarios locales. Con uno, Genaro Cepeda.